El pie se dejó porque he perdido, o porque para ahora pongo tu vida ya te quieren morir. La tensión. El mano lleva los meses tirándote por Instagram y hasta que no te conocía, ahora no sabía que se equivocaba de gente, ¿no? La equivocó de gente, ¿no? El mano quiere competir conmigo, yo amo un golo. Tu casco, creo que estás más blanco, tú cuando te pillan en el barrio y te quieren pegar solo. Tres años en el barrio les pongo a todos, me miran y se callan Puede serte por primera vez, que vien a la batalla te creen grande Pero Juanco siempre nos sube baile Pero esto es como el pokémon Juanco un risa puñetazo, puñetazo falla Quiere competir conmigo y te mantengo a raya El bar sexto azul no te vale la batalla Cuidao que está hablando este chabate Juanco falla, el puñetazo falla Otro sí le trae que soy un referente en Córdoba. Me llamo Juanjo. Coño, hostiava ya mongolo. Quieren competir conmigo y te la meto todo. Ya vas en detrás y eres gitano. Qué raro que yo sea gitano y siempre me peleé solo. Última. Enhorabuena hermano, te peleas solo, te peleas solo. Cuando es música y cuando existe un tono. Cuando se va la música, piñetazo, donde se han ido todo. Tiempo, 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 tiempo. Jurado en 3, 2, 1. Réplica. 3, 2, 1. Tiempo. Dala eso y te reviento. Espérate compadre que te clavo mis conceptos. Eres un gitano y de los malos, porque la gorra se la robaste a un vagabundo del centro. Dala eso y de los malos, hermano, que te voy a dar una follada y va a ver lo que Juanco te ofrece. Tú eres gitano y eres el pelito largo como camarón. El problema es que te crece mal. Por ese lado no se crece. Ese me ha encantado, mongolo. Espérate compadre porque ahora mismo eres un bobo. Dices que lo de crece, joder, yo que sé, se me ha escapado. Me voy a follar, a mi ojo eres un niño chico, porque son grandes y te veo en un vestido. Manico, tipo. Tú quieres que te folle haciendo lo que es Queen del Pico. A mi camarón me representa un joven del pico. Muy bien, muy bien, eso está muy guapo, pana. Espérate compadre porque ahora te reviento. Si, tú hablas de talento, yo vendo discos del rap, se valorarán talento. De talento, porque aquí yo veo poquito. ¿Acaso yo si me subo a un escenario con un micro? Tú quieres que te folle, te lo cuento. Lo siento y conmigo también se hace trap y no lo hago, ves como tú. Última. Por eso está muy bien, retraso a mental. Espérate compadre que te voy a contestar. Tú llevas mucho tiempo sin rapear y te está ganando un niño que lleva 20 años sin discapizar. ¡Tiempo! 1, 2, 1, pasa Juanco. Chavales, venga.